y esto es para él la compañía más que va a ser para los panes y cómo lo va a hacer cuánto va a hacer usted para los panes y lo va a poner a hornear adorar la estrella si la de y si puede cocinar y cómo aprendió usted porque cuando estábamos allá va que todavía cuando te gusta digamos que hiciste algo bueno experimentar con otra cosa y si puede maquillar y puede peinar también a la vez de todo puede y pone uñas y eso lo puede también pues puede poner uñas de todo puede el hombre que se vaya con la del y si va a ser afortunado y bastante es una mujer completa ah enojada si es pues si Dios me guarde delicada que no se le puede decir nada por Dios que esta mujer se no es peor que mi si si Fátima es que papi dice que estoy bien enojada es que mira sabes por qué porque tu voz es así como muy fuerte sabes es bien enojada y es bien celosa ay no me digas que soy celosa dicen papi que soy una amiga celosa y tóxica de verdad de verdad pues así le dice como le dice que es tóxica se le cayó el arroz porque a la voz no se me agarró uñas cuando se pesen la mujer en el canal de suerte de verdad pues es que yo la sé porque mira no a ver no fue papi ahorita te lo voy a decir que vale no fue papi no ¿sabe por qué me dijo? la borré por alguna emergencia no, yo siempre me llevo ¿y sabe por qué la borró? porque usted le quitaba el tiempo a Chuga porque le decía hay un libro y todo y ese tiempo que usted le quitaba esa mentira Fátima no, yo con la Fátima siempre me ha llevado bien a la Fátima, la quiero mucho y yo con la Fátima siempre me estaje la bloqueó ahorita voy a hablar con él yo le dije que es mejor para hablar con la verdad pero yo no me duele porque yo a papi sí le tengo bastante aprens pero Fátima, pero yo no tengo nada que ver ahí usted a ver, yo no, yo no soy así casi me hacía llorar a papi estoy siendo insensible, me dijo lo que pasó porque la borré y por qué la borró pues no sé, me dijo que por emergencia no fue por emergencia la emergencia es ella no, no estoy metido la de rosado no, no estoy metido no, no estoy metido no, no estoy metido sin sueño le preguntamos al frente de usted le preguntamos al frente de usted vamos a preguntarle al frente vamos, venite venite, venite venite no puedo creer eso pero yo no tengo nada que ver ahí yo no sabía así dice yo sé por dónde viene todo eso a mí no me esté metiendo yo no le voy a mentir así a ver a ver acabamos de hallar un problema grave ya no llevo a las patinas así por ray cuando le piden favor a ver, yo hasta ahorita me estoy dando cuenta de las cosas yo no sabía para mí es nuevo eso de verdad pues yo siento que es mentira de la patina es verdad pues no le voy a mentir así ahora entiendo pero a mí no me esté metiendo cuando le viene la cosa o no, 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 no pero a mí no me esté metiendo la culpa porque no tengo nada que ver yo no soy así yo creo que ya no como que alguien como que alguien ahí le dijo mira ya no quiero porque duro de eso no tengo todo puede ser que ahí a ver ya está metido si extraña porque yo no soy así yo con la Fátima yo a la Fátima la quiero mucho está feliz porque va a ser tira mi papi me sale con eso usted se tira las cuerdas flojas venga ¿qué? ¿qué hizo? cama ¿qué? huevo ¿y qué le va a la gente? está tostada es que está vaciva está tostada está bueno es que yo no lo había dejado cerrado y me volvieron a cerrar mira no está quemada hasta abraza está vacío mira mira yo te voy a decir no la volvió a cerrar Heidi mire mire Pei Pei ¿sabe qué es? ya cuando uno va entrando ya la menopausa pierde los papeles dice que no la cierra mire, mire, mire le voy a explicar es una menos para la gente ya mire, mire, mire le voy a decir no está quemada solo se sirve de este lado y mire ahí se ve el dicho y esta la aplique yo a la gallina de los inútiles es que es quemada el lado la puse del otro lado ya que había chido y ahí cuando llega me dice ¿quién puso la gallina? está quemada no Jonathan así le había quedado yo vine yo se la puse lo que más le iba a salir bien la puse así me no 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 a probar el carbón ah pues así es carbón oye 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 como ella me está peña así así oye allá puse 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 es que puede que te dé apetito aaaah ¿tiene caramellizotto buena? ¿sí? ¿quiere ver? es que ese es caramellizotto jaja ¿lo veis? carbonizado jaja este es piña carbonizado hombre choco venga a probar oye ¿quiere algo? ve, ve, ve ve, 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 hoy sí aproveche usted se hace que no quiere ah eso es lo que no sabía el viejo cayó en la trampa ¿cuál es? eeeh uy todo ahí está bueno está bien está bien está bien está bien está bien está bien ay no yo ya siento mucho mucho el estómago mucha comida ahorita vamos a preguntar algo a lo que era yo que me acaba de dar cuenta yo le cuento a a mí no me metan nada no, es que usted es la responsable a ver no, yo no, yo no sé por qué en cada cosa me meten a mí porque la Fátima andaba ya desde que rato sacar eso de su corazón para liberarse no, otra cosa que le dio a la Camila de que si no sabía por qué razón Sugar la había bloqueado ah sí, yo no me di cuenta de nada y yo creo que es porque todos los que buscan que digan lo que digan son agandres tóxicas de chaval calma, yo no sé nada de eso yo no tengo nada que ver ahí porque yo, no, es cierto la licenciada llegó a contarme a mí y me dijo que la había destrozado chula yo no tengo nada que ver ahí yo no tengo nada que ver ahí si pero yo no tengo nada que ver Chugar, ven para acá no sé por qué razón Sugar me ha bloqueado, si yo estoy Chugar me llevando a pie si pero yo no sé cada quien tiene su contacto pero yo ya armé una pieza por ahí antes hasta se quedaban ahí juntos en la maca, no estoy leyendo Chugar porque ahora solo a mí me meten la culpa de lo que usted hace porque a mí yo lo tengo nada que ver a mí Chugar, ¿cómo? Dicen que yo tengo la culpa que no le ando diciendo las cosas a usted y nada que me... bueno, no sé, es que también... va a salir más ah, para cocinarlo está buena ya para todos los procesos ya me... va, viene ya la seca, vamos a ver mira va, cómo está eso que Chugar te ha bloqueado si eran tan buenos amigos y hasta... hasta te iba a dejar y hasta te iba a dejar al nanavito nooo yo lo noté porque le había mandado un mensaje no sé que le había preguntado hace como ocho días es también que se baja con él va no me digas que también bloqueada no 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 que feo soy la Camila tóxica sos sos tóxica o sea tampoco como que hay nivel vamos así porque voy a dejar de pasar aquí hay no 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 a ver, Chugar te amarrás cuando todavía a ese poco te quedabas a dormir con la Fátima ahí al cuarto arriba o ya podías hacerse o no, ya está prohibido Juan a ese poco que te quedabas todavía a dormir con la Fátima ahí arriba buah mire Y al siguiente, que se había quedado la Camila también. Sí, es cierto. Mirá, me dijo la licenciada que se llevaba la cobijas porque me dijo que ellos habían dormido juntos. ¿Sienes una licenciada? Sí. Bueno, siempre las tenía que lavar, porque por si alguien más las usa. No, pero es porque durmieron en la alfombra. No, ya es. En la alfombra. Y esa es la táctica que traen de Colombia a dormir en el pinto. ¿Y quiénes son los chucos? Es todo desgraciado. Esto tema está algo rarito, pero... No, pero después hablamos de... No, eso no va a ser. No, pero después lo tiene que sacar. Ajá. Ahorita estamos en... No sabía. Una picadita. No, no sabía. No, no sabía. No, pero que la Camila me dijo un día. Yo nunca he hecho nada con Chugar en la sede, me dijo. Pero yo sí sabía que Chugar se quedaba a dormir con la Fátima ahí arriba. Eso sí.